Hoy es martes y corresponde al Pulso de la Salud, vamos a informar sobre la situación de la pandemia, las enfermedades respiratorias que se están padeciendo y sobre el plan estructural de fondo para garantizar el derecho de los mexicanos a la salud, todo lo que se está haciendo para que mejore el servicio de salud pública en centros de salud, en unidades médicas rurales, en hospitales, que se cuente con médicos, especialistas, medicinas, con buenas instalaciones y que todo este servicio sea gratuito, que no haya cajas registradoras en los hospitales, que sea atención médica de calidad y gratuita, como lo establece el artículo cuarto de la Constitución. Entonces, vamos a empezar con el doctor Jorge Alcocer.